Con este video quiero agradecerle a Dross por haberme tomado en cuenta para él confeccionar su video que ha puesto online en el día de hoy sobre la Santísima de Santas. Entonces le agradezco que me haya tomado en cuenta como dije antes y gracias, soy su seguidor, me gusta su fino humor, su manejo de la ironía, su manera de contar y le puedo asegurar que yo he aprendido muchas cosas de seguir su canal. Así que sencillamente me siento agradecido con usted porque de pronto aparecieron 20 personas en una hora que pidieron hablar conmigo. La verdad es que eso habitualmente ocurre, pero no de manera tan intensa. En una hora 20 personas es difícil que ocurra. Pero bueno, ocurrió, me llamó la atención, una persona me dijo de su video. Le agradezco. Muchas gracias, Dross. Que tenga un buen día y cuenta conmigo para lo que usted necesite. Gracias.